Hola, hola, bienvenidas a mi canal, hoy te traigo este maquillaje de otoño, para mi es un maquillaje de otoño, si quieres seguir como hice el paso a paso de este maquillaje por favor sigue este video hasta el final. Voy a estar utilizando este corrector de L'Oreal, este se llama infalible o water, este es un tono muy clarito y lo voy a estar aplicando lo que es en mi párpado y luego lo voy a estar de control. Para terminarlo voy a estar utilizando esta brochita clara. Y de paleta voy a estar utilizando esta de la marca L'Oreal, en forma de sombra de transmisión voy a estar utilizando lo que es este tono muy clarito. Lo voy a estar poniendo a toquecitos y luego lo voy a estar difuminando a la vez con la misma brocha. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que tengo este tono en los dos ojos, ahora voy a estar utilizando lo que es este. y lo voy a estar utilizando para dar profundidad. Este es un tono cafecito porque me trae...café casi como café lino. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando el corrector para las limitaciones. Y ya que tengo el pc que es este, lo voy a estar utilizando el corrector. Migo el director de arriba con la otra y en la otra. y ah 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 este este otro Voy a poner el más clarito donde empieza y el más duro donde termina. No. Voy a voltear mi brocha, perdón, y con el otro lado que quiero meter y lo voy a poner el otro lado más oscuro. Voy a poner el más clarito donde termina el corrector que ya percaya. Ahora voy a estar ocupando otra vez este mismo tono café fino y lo voy a estar poniendo en el lado externo de mi ojo. Y lo voy a sacar un poquito hacia afuera y lo voy a poner como un pequeño amuleto en mi ojo. Voy a estar utilizando este delineador de brillitos en tonos dorados. Y lo voy a poner en mi ojo. Y lo voy a poner en mi ojo. Ahora voy a estar utilizando este delineador de NYX en secado mate para brillar mis ojos. Y lo voy a poner en mi ojo. 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 Me voy a poner en mi ojo. Y voy a poner en mi ojo. Este es el tono de Deputant, número MDB-015, que estoy aplicando con esta rocha chiquita de la mascarilla. Y de rubor voy a estar utilizando este color rosadito de esta marca. Y de labial voy a estar utilizando este color rosadito de este color rosadito de este color rosadito de esta marca. Y de labial voy a estar utilizando este de yapra, no sé si no me voy a ver, así es como tiene el aplicador. Y de labial voy a estar utilizando este color rosadito de esta marca. Y de labial voy a estar utilizando este color rosadito de esta marca. Y bueno pues así es como quedó este maquillaje Espero que te haya gustado Si te gustó por favor regálame un dedito arriba Y no te olvides de suscribirte a mi canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y bye bye Chau